Hola a todos, bienvenidos a la unidad número 8 del curso Introducción al Derecho Privado. En este video hablaremos del ejercicio de los derechos subjetivos y la acción en justicia. Ejercicio de los derechos subjetivos. El ejercicio de los derechos subjetivos abarca dos etapas que son la pretensión jurídica y la acción judicial. Pretensión jurídica es la facultad que se otorga a un titular de exigir una acción u omisión mediante una acción en justicia ante un tribunal. La pretensión jurídica es el elemento que canaliza la acción en justicia y la defensa del derecho subjetivo. Elementos de la pretensión jurídica. Los elementos de la pretensión jurídica son la alegación, la prueba y la pertinencia. Alegación es la indicación de hechos capaces de fundar una pretensión jurídica. Prueba es la demostración de la existencia de un hecho o acto jurídico. Pertinencia es la relación entre el hecho y el medio de prueba. Clasificación de la pretensión jurídica. La pretensión jurídica se clasifica en pretensión de cognición, constitutiva, ejecutiva y de defensa de intereses difusos. Pretensión de cognición es aquella que reconoce un derecho o interés jurídico. Pretensión ejecutiva es aquella que inicia una ejecución procesal. Pretensión constitutiva es aquella que crea, modifica o extingue un estado jurídico. Pretensión de defensa de intereses difusos es aquella que protege un interés ante un daño inminente. Requisitos para la acción judicial. Los requisitos para la acción judicial son la titularidad, interés, calidad y capacidad. Titularidad consiste en ser poseedor de un derecho subjetivo. Interés es la utilidad que conlleva a una persona a proteger un derecho. Calidad es la facultad de una persona para actuar en justicia. Capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y deberes. Sujetos de la acción judicial son los actores que participan en el proceso de la acción judicial. Los sujetos de la acción judicial son el sujeto activo o demandante, el sujeto pasivo o demandado y el órgano jurisdiccional. Sujeto activo o demandante es el que inicia la acción judicial. Sujeto pasivo o demandado es la parte contra la cual se interpone la acción judicial. El órgano jurisdiccional es aquel que decide sobre la acción judicial. Clasificación de la acción judicial. La acción judicial se clasifica según el derecho subjetivo, el bien y la posesión. Según la posesión, la acción judicial se clasifica en personal o real. Acción personal es aquella que demanda el reconocimiento o protección de un derecho personal. Acción real es aquella que demanda el reconocimiento o protección de un derecho real. Acción mixta es aquella que demanda el reconocimiento de un derecho real y de un derecho personal. Según el bien, la acción judicial se clasifica en mobiliaria e inmobiliaria. Acción mobiliaria es aquella que recae sobre un bien inmueble. Acción inmobiliaria es aquella que recae sobre un bien inmueble. Acción judicial es toda aquella interpuesta ante un tribunal por un sujeto de derecho, mediante el cual se solicita la aplicación de la ley sobre un caso determinado. Plazos para la acción judicial. El plazo es el periodo de tiempo para el ejercicio de un derecho. En el Código Civil existen plazos que varían desde seis meses hasta 20 años. Teoría sobre la acción judicial. La doctrina ha desarrollado diferentes teorías para explicar la naturaleza de la acción judicial. Teoría de la acción injusticia como derecho potestativo. Afirma que la acción injusticia se ejerce contra el adversario. Teoría de la acción injusticia como derecho subjetivo público. Afirma que la acción injusticia es una obligación del Estado. Teoría de la acción injusticia como poder jurídico. Sostiene que la acción injusticia es un poder jurídico. Teoría concreta de la acción injusticia. Sostiene que la acción injusticia está dirigida contra el Estado y contra el adversario. Teoría abstracta de la acción. Sostiene que la acción injusticia es el derecho que tienen las partes de acudir ante un órgano jurisdiccional. Si te gustó el contenido de este video, suscríbete para recibir notificaciones. Dale like, comparte y deja tu comentario. Gracias y hasta la próxima.